Música Pero que me vas a trolear tu a mi, flipao Venga va, vamos a hacerlo Venga va, vuelve a hacerlo tu, vuelve a hacerlo No, 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 mejor, mejor en silencio, espera que lo hago otra vez Y luego le pone, le pone la, lo de Tarzan, si No, 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 pero tienes que hacerlo por el medio que por ahí no se te ve bien Si, si, mejor hazlo por el medio Va Venga, cuando quieras tu Tengo un troleando a pica Tengo un troleando a pica La primera vez que te troleo, tío ¿Puedes que pabrón? Si Y lo voy a subir Que perro No se Vale, intentalo Mira, a ver, a ver, a ver No me voy a agarrar, a ver Va Es que voy Oh, oh Pero Ya tengo un troleando a pica Pero, que mamón de mierda, tío Pero Eh, pica no, tío, que te jodan, en serio No, tío, no Pero una vez que te troleo Ay, va, tío, que es que Me cago en la... Hostia, ¿dónde estás? Eh Me cago en la leche, macho Hostia Es que... No se puede trolear al trole Venga, tú, cuando quieras Tú dirás Ya Pero no vale, tío, tú tienes ventaja Y no vale aturdidora No, 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 tranquilo Bueno, va Eh, 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 eh Eh, eh, ah Pero tú Es que te has contrao... ¿Dónde vas, hombre? Es pañar No vale, tío No, 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 no No, 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 otra, otra, otra Esto no queda así Te voy a ganar No, 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 no Venga, otra A ver, voy para allá, eh Ahora subo Venga, cuando quieras Venga, va Ya Ah ¿Dónde estás conmigo? Venga, va Es que... Ah Brave Prezi Te estoy dando No 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 Tira, tío, esto La mierda No vale ya, tío Me cago en la hostia, ya Ay Dios No vale, tío Es que tenía la configuración en táctica, tío Normal Normal que me ganes No, tío, no, a mí no me hace gracia Me he rayado Me indigro Toma No te dije Me indigro Es que macho No se enoje nomás No se enoje nomás He 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 he